El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha recibido en audiencia a los presidentes miembros de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias, un organismo que pretende identificar duplicidades y solapamientos en el ejercicio de las competencias por las distintas administraciones públicas. El jefe del Consejo ha resaltado que los ciudadanos demandan una administración más eficiente, racional y sostenible. Nos piden que hagamos una buena gestión, que seamos sensibles a la situación que estamos viviendo y sobre todo que demos muestras de ser capaces de poder coordinar todas las administraciones que están al servicio de los ciudadanos y que en estos momentos precisan de una reflexión y una revisión importante. Porque las circunstancias han cambiado y con ello también nos demuestra que ha cambiado o tiene que cambiar la administración. Esta comisión tendrá, entre otras funciones, eliminar duplicidades y fomentar la colaboración y la coordinación entre los diversos organismos públicos.